Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video en el cual pues bueno como estáis podiendo ver en pantalla si chicos tenemos la skin de Spiderman 0 y si chicos hoy tocaba tienda de Marvel y pues bueno es lo que tocaba la verdad que es una maldita pasada como han hecho al Spiderman 0 me gusta muchísimo, se parece un montón al Spiderman el Iron Spider de Infinity War in Game el traje que le fabricó Tony Stark al Spiderman Tom Holland y bueno a lo que vamos, la skin como tal no tiene estilos editables solo tiene un estilo que sería el Spiderman 0 luego la skin en si junto a su mochila que su mochila sería el Spiderman el Spiderman Drone o el Drone Araña como se diga bueno, esa sería la mochila, el Spiderman Drone sería la mochila que viene incorporada a la skin de Spiderman 0 la skin en su totalidad costaría un total de 1500 pavos el pico creo que costaría unos 800 pavos creo que costaría 800 pavos y cuesta 500, perdonadme pero eso y luego que bueno el pico sería el hacha de telarañas y creo que solamente tiene un gesto más que cuesta 300 pavos que sería el gesto de aterrizaje arácnido o por el estilo que sería como el aterrizaje del Ebruge pero la postura de Spiderman y luego gente hay dos maneras de conseguir este Spiderman la más sencilla aunque también es un poquito la más costosa sería comprarla directamente en la tienda de Fortnite ahí te costaría unos 16 euros porque bueno si tienes ahorrado pavos pues no te costaría mucho pero si no, sí la otra manera que sería la más fácil y por lo que yo he conseguido a este Spiderman sería por los cómics no sé si poder poner en pantalla la verdad no sé lo he intentado antes y creo que no puedo no sé cómo ponerlo en pantalla gente a lo mejor puedo poner en pantalla el cómic con el que se consigue este Spiderman y la cosa es que pues bueno el cómic vendría costando un total de 4.20 yo lo compré a un total de 4.20 euros el cómic no sé si alguno será de Estados Unidos o de México en México creo que costaría unos 382 pesos mexicanos por ahí por ahí más o menos un poco más un poco menos 400 tal vez no sé y bueno la verdad es que creo que es bastante bueno aparte que si compras el cómic aparte de darte el código para canjearlo en la skin pues también te puedes leer el cómic y la verdad que yo me he leído los 5 cómics porque de hecho también tengo el Iron Man 0 que ya subí su review más tarde yo también tengo el Iron Man 0 y la verdad es que la historia de los cómics está muy muy chula como mezclan tanto la temática de los Avengers como la temática de Fortnite de Jones y la Imaginar y toda esa pero bueno no venimos a hablar de eso venimos a hablar del Spiderman y bueno gente diréis ¿y cómo canjeo el código? ¿Tires Gamer? pues mira en la última página del cómic bueno si es que te compras el cómic y no lo compras por la tienda yo te aconsejo comprarlo por el cómic pero bueno si lo compras por el cómic en la última página del cómic tendrás tendrás en un lateral suyo bueno lo anotarás tú un código un código como un código de pagos pero un código que te va a dar la skin de Fortnite ¿qué haces? tienes que ir a fortnite.com barra redem y ahí podrás canjear ese código y cabe destacar que los códigos tienen una fecha de caducidad así que no dejéis el código mucho tiempo porque a lo mejor luego no te funciona o lo que sea pero bueno es eso básicamente por cierto también os recomiendo comprar los cómics porque os pueden dar recompensas exclusivas el 4 y el 5 os dan recompensas exclusivas que son no es mucha cosa son grafitis y una pantalla de carga pero pues oye son exclusivos ¿sabéis? entonces es algo entonces yo os recomiendo comprarlo por los cómics es el método más barato aparte que luego si sale a la tienda el lote completo solo os costaría 300 pavos y en vez de gastar 16 euros en lo que sería el lote completo si lo gastáis en pavos para comprarlos en la tienda pues os gastáis un total de pues 5 euritos por ahí 5 euritos 5 euritos o bueno o 10 euritos bueno depende de lo que tengas ahorrar y todo eso depende de muchas cosas de los pavos que tengas pero bueno te costaría menos muchísimo menos que si lo comprases todo por la tienda de Fortnite y eso me parece bastante bueno que se pueda conseguir por ese método porque la verdad que me parece un método bastante bueno como os digo el Spiderman 0 me gusta un montón de hecho tenemos ya creo que 3 Spiderman si no me equivoco en el juego tenemos al Spiderman de los cómics que fue el que salió en el pase de batalla de la temporada 1 capítulo 3 luego tendríamos al Spiderman de Tom Holland de No Way Home que ese también está muy chulo y luego tendríamos este Spiderman que desgraciadamente desgraciadamente no tenemos un estilo editable de él sin máscara o con otro estilo me hubiese gustado de hecho que tuviese un estilo como el de Iron Man de sin máscara y que tuviese también el estilo como de los 7 ¿sabéis? aunque no sé muy bien cómo iban a hacer eso pero bueno creo que me molaría sustituyendo a lo mejor el rojo por el plateado o por el azul y el azul por el plateado y bueno yo creo que hubiese molado bastante ya que el cómic también entra en los 7 como hicieron con la skin de Iron Man 0 pues también hacerla con la de Spiderman 0 que le añadís un estilo sin máscara y un estilo de los 7 pero bueno no hay más estilos solo hay uno que es el de Spiderman 0 que es el que ahora mismo estaréis viendo en pantalla bueno durante todo el gameplay lo estaréis viendo la verdad que es una skin en cuanto a comodidad al jugar es una skin muy buena porque de verdad que no te molesta al jugar eso es una skin bastante buena la mochila tampoco te molesta y de hecho muchos diréis bueno es una mochila normalita pues no gente si miráis muy atentamente en el gameplay desgraciadamente no me paro a mirarlo pero la mochila cuando bueno la podéis también mirar en la casilla así en la tienda vais a ver que tiene una como una animación es animada que las patitas de la araña se van moviendo a ver si sois capaces de verlo en pantalla aunque no creo pero bueno se aprecia como un ligero movimiento o sea las patitas de la araña de que tiene en la espalda se van como moviendo vale y pues la verdad que es un a ver se va moviendo muy despacio entonces es muy difícil que lo notéis pero yo me he fijado bien y si que se mueven las patitas de la arañita y bueno la verdad es que me gusta bastante bueno a mi me gustan las arañas vale gente es por eso que a mi me gusta si alguno tiene aracnofobia pues la verdad es que no le recomiendo mucho que se ponga la mochila la verdad pero bueno yo en mi caso pues gracias a Dios no me dan asco las arañas ni los insetos así que yo puedo ver la mochila perfectamente así que bueno gente yo creo que es una buena skin de calificación yo le daría un 9.5 de 10 un 9.8 de 10 y eso la verdad es que yo creo que está muy bien muy bien la verdad es que está muy bien y bueno pues nada gente os voy a dejar con este mundo del juego aunque por cierto gente también tenía que comentaros otra cosa hablando del mundo del juego y es que si veis que en un juego Battle Royale es porque Battle Royale ahora mismo ya no se puede crear contenido vale porque las partidas están siendo demasiado tryhardeadas hay demasiada gente que tryhardea no se puede crear contenido hay mucho tryhard en las partidas públicas no se puede crear mucho contenido tienes que estar un montón de horas para crear un buen un buen vídeo y la verdad es que prefiero quedarme en este modo y ya está y grabar vídeos aquí que es lo mismo que Battle Royale pero más divertido así que bueno si ves que he estado inactivo durante este fin de semana pues ha sido por eso porque no podía subir contenido por el tema de que pues eso que las partidas públicas ya no son lo que eran y que ahora mismo ya es un poco es un poco no se si se dirá así que no es factible básicamente el hecho de grabar una partida Battle Royale básicamente así que bueno os dejo con el resultado de esta partida bueno con el resto de esta partida y bueno gente recuerda suscribiros darle a like y hasta el siguiente vídeo hasta ahora bueno os dejo con la gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!